24 horas Deportes ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Comenzamos hablando de la selección chilena que tiene muchas dudas de cara al once inicial. Hay preocupación futbolística porque hay ausencias. Acaba de liberar la selección chilena Bruno Bartichotto por una lesión muscular. Pero hay mucha preocupación también por la falta de liderazgo en La Roja. Por un liderazgo extraviado que se agudiza aún más escuchando las palabras de Ricardo Gareca. El Tigre y una semana clave para volver a creer en la ilusión de ir al próximo Mundial de Fútbol. Se la ha visto de buen ánimo conversando con cada integrante del plantel. Puso corriendo en plena cancha. También respirando hondo para sacar las mejores conclusiones que quería contar en la conferencia de prensa de este martes. El Tigre ha tenido que enfrentar esta semana el cruel paso del tiempo en la selección. Porque no tiene entrenando ni a Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel y Arturo Vidal. Las cuatro estrellas de la generación dorada están fuera de La Roja por diferentes motivos. La selección está en un proceso natural que, lógicamente, hace poco Bravo anunció su retiro. Todos tenemos una edad que cumplir en el fútbol y muchas veces nos levantamos a la mañana y por ahí uno dice, bueno, ya quiero dejar, como me pasó a mí. Gareca ha tenido que lidiar con un recambio futbolístico que va de la mano con la situación del liderazgo propio de la generación que va en retirada y el diagnóstico del Tigre es rotundo. Por ahora no veo un líder natural que pueda tener la selección. Quizás en otro momento lo pudo haber tenido, hoy por hoy no lo tiene. Creo que el líder más importante es el grupo que se va armando. El técnico de La Roja apuesta por la respuesta del grupo en situaciones complejas y no por un líder en particular. El Tigre aún no lo ve y apuesta que en el futuro aparezca ese caudillo que necesita todo equipo. Y después, por algo natural, empezará a emerger ese líder que, bueno, que siempre todo equipo o toda selección puede llegar a tener. Pueden haber más de un líder. Bueno, en eso es el proceso que está atravesando la selección. Un desafío con letras mayúsculas. Un rival complicadísimo el que tiene que enfrentar La Roja. A los campeones del mundo, los bicampeones de América. Chile visita a Buenos Aires y nuestros equipos especiales ya están ahí. Tomamos contacto con nuestro compañero Roberto Cuevas desde Buenos Aires para ver cómo nos ven los argentinos como rival. No le va a contar buenas noches. Poquito ambiente acá en Buenos Aires de cara a lo que será el partido de clasificatorias entre Argentina y Chile del próximo jueves en el Estadio Monumental de River. Poco ambiente, sobre todo porque no viene Lío Messi y porque además se realizará la despedida del Fideo Ángel Di María por la selección transandina. Lo cierto es que los argentinos poco nos respetan. Desde que ganaron la Copa América, bicampeones y también la Copa del Mundo, La Roja de Ricardo Gareca no intimida a la albiceleste de Scaloni. Los revisamos en la siguiente nota. Buenos Aires jamás duerme. Entre sus calles se respira vida, pero también preocupaciones. La economía los agobia. El laburo, como dicen los bonaerenses, cada vez es más complicado. Por eso el fútbol aparece siempre para esta nación como un vals. ¿Te acuerdas que viene el partido de Chile con Argentina o no? Porque no se ve mucho ambiente todavía. Sí, me acuerdo, obvio. Lo que pasa es que te digo, estamos en plena crisis del país, yo estoy trabajando, estudiando, es complicado acordarme que ahora se viene el partido. No hay mucho tiempo para pensar solo en el fútbol. Por eso mismo, sí. Aparecen las clasificatorias para el campeón del mundo y bicampeón de América. Aparece Chile, que ya no intimida como hasta hace algunos años. No, que van a dar miedo, ¿no? Lo vamos a golear. ¿Cuánto? 4 a 0, 5, se come Chile. Bueno, para mí le vamos a meter una linda goleada. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pocos se acuerdan de que no estará Messi, su nuevo dios. El partido del jueves, más que enfrentar a Chile para los argentinos, es la despedida de un ídolo. Ángel Di María. La despedida de Di María. Sí, obvio. Él le va a hacer 3. Pero si no juega. ¿No juega? No, no juega. Ah, bueno. Entonces a alguien le va a hacer 3. ¿Te veo tan convencido de una victoria de Argentina frente a Chile? ¿O me equivoco? No, no es muy convencido porque le damos ventaja. No juega Messi ni Di María, que va a estar la despedida, pero yo creo que va a ser un triunfo argentino. En las apuestas deben estar 15 a 1. Con la esperanza por los suelos encontramos algo de consuelo en esta esquina. Con la bandera de Argentina había algo de Chile. Bocha, hijo de padre chileno, nos levanta la esperanza y nos habla de dos que pueden ser titulares frente al albiceleste, Rodrigo Echeverría y Felipe Loyola, habituales en esta verdurería. Su señora, su señora con sus dos hijos. Una nena tiene y el nenito, un ruedecito. ¿Qué le parece Echeverría? Y ese tiene que venir, bueno, no sé si puedo decirlo por la tela, Independiente. Me gusta para Independiente. Pero ella tiene un noveniente Independiente, Loyola. Sí, Loyola. ¿Qué le parece? Y sería el mejor mediocampo, Loyola, el otro chico y Echeverría. ¿Firmamos un empate? Uno a uno. Listo. Está cerrado. Lo cierto es que acá en Buenos Aires Chile no asusta. La Copa del Mundo y América a los argentinos les quitó el complejo que alguna vez los complicaba cuando veían a la roja. Dicen que ha pasado muchos años de las Copas Américas que le ganó Chile a Argentina el 2015 y el 2016 y que luego de aquello vinieron las Copas Américas Argentinas y también la Copa del Mundo. Lo cierto es que Argentina no le teme a la roja del Tigre Gareca. Nos reencontramos en todas las ediciones para llevarles a cabo y en información todo lo que acontecerá en este partido de las clasificatorias entre la Albi Celeste y la Roja de Chile. Buenas noches. Perfecto. Le agradecemos a Roberto Cuevas el trabajo con la cobertura de la selección chilena visitando la Albi Celeste en Buenos Aires. Pues cambiamos drásticamente de tema tras el accidente futbolístico que sufrió el ex portero de la U y actual jugador de San Antonio Unido, Cristóbal Campos. Fue sometido nuevamente a una intervención quirúrgica. Un amplio equipo médico trabaja para poder salvar su pie derecho. Podemos decir que la cirugía hasta el momento ha sido exitosa. De estas palabras se aferran los seres queridos de Cristóbal Campos, el portero de San Antonio Unido que lucha minuto a minuto para no perder su pie derecho. Pero si todos tenemos que tener cautela, no podemos todavía confirmar la viabilidad completamente de la extremidad. Se están haciendo muchos esfuerzos. Este martes fue sometido a una nueva intervención quirúrgica. Su situación es compleja. El ex portero de la U vive un proceso cambiante que lo mantiene en alerta a él, a su familia y a todo el cuerpo médico tratante. Ahora puedo decir que está todo un éxito y en cinco minutos más tengamos que meternos a pabellón o resolver algún tipo de complicaciones. Está sedado, está descansando. Los doctores nos han explicado que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es dejarlo descansar. Nosotros a nivel institucional confiamos plenamente en el equipo técnico que tenemos, con mucha experiencia en este tipo de pacientes. Mauricio Isla, a nombre de la selección chilena, le dedicó emotivas palabras en redes sociales. El mundo del fútbol se ha volcado a animarlo. No ha habido ningún club de fútbol que no haya solidarizado con nosotros. El día de hoy llegó todo el plantel de San Antonio a acompañar a su compañero. Conocíamos casos de otros jugadores de fútbol que pasaron por situaciones como esta y ellos decían que esta era una carrera de largo aliento. Una situación que Cristóbal Campos jamás pensó que viviría. Claro que lo hace con el apoyo de muchos, que lo único que desean es que el exseleccionado chileno pueda recuperarse. Bueno, es de día a día esto de Cristóbal Campos. Arturo Vidal protagonizó la venta tradicional anual de potrillo fina sangre con sus ejemplares del Ara Il Campeone. El volante vendió, escuche bien, 17 caballos en cerca de 230 millones de pesos y confesó que podría venir una sorpresa para los Colócoli. Arturo Vidal no solo tiene su cabeza puesta en Coló-Colo y Copa Libertadores. También hay tiempo para uno de sus negocios y pasatiempos que más le llenan. La mañana de este martes el Rey apareció en el remate de caballos fina sangre generación 2022 donde él subastó 17 de sus ejemplares, todos provenientes del Ara Il Campeone. Sí, siempre soñé con esto y hoy día se hizo realidad estando acá viendo como la gente disfruta de la crianza que hacemos en nuestro Ara. La mañana de este martes el Rey apareció en el remate de caballos fina sangre generación 2022. Ahí él subastó 17 de sus ejemplares, todos provenientes del Ara Il Campeone. Ara Il Campeone, comenzamos. Esto no significa que cuando uno remata, porque suena fuerte la palabra rematar, sino que esto por años se hace, uno le da la oportunidad a la gente que no tiene la opción de poder criar para poder sacar un campeón y ojalá poder venderlo a Estados Unidos. Eso es lo que hacemos. Las crías propiedades del King del Linaje Inglés y Primera Categoría podrán competir en los primeros premios de este 2025. Ayer, como te digo, me costó dormir porque es algo que siempre soñé y hoy se hace realidad. El primer ejemplar en ser subastado fue un retoño de Viviana Jazmín, el que fue vendido en 47 millones de pesos y fue el que se subastó por más dinero en toda la puja. Esta era la primera vez presencial del volante de Colo Colo en este tipo de eventos. Las dos anteriores no las pudo ver por encontrarse jugando en el extranjero. El 23 salvo lo disfrutó a Concho. Esperamos seguir con el Ara mucho tiempo más. Arturo Vidal es un fanático de la hípica, aunque confiesa que hoy se dedica más a la crianza, a sacar buenos ejemplares de los cuales algunos se los queda e incluso podrían venir con algo ligado a Colo Colo. Sí, me quedé con algunos, así que yo creo que le vamos a buscar un nombre bueno, pero va a ser sorpresa. El referente del cacique aprovecha el parón de selecciones para descansar, entrenar y también entregar tiempo a su otra pasión, los caballos y su aras, que al menos en ventas este martes le reportó la no despreciable cifra de casi 230 millones de pesos. Buenas noticias en los Juegos Paralímpicos. Florencia Pérez aseguró la primera medalla del Paratenis de Mesa Nacional en unos Juegos Paralímpicos. Pérez, que compite en la categoría C8, le ganó a la francesa Thu Kanka Somsu en un duelo muy ajustado, con parciales de 11-9, 11-5 y 11-9. Con este resultado pasó a las semifinales y ante la ausencia de una definición por el tercer lugar, se asegura una medalla de bronce. Siguiente duelo será ante la China, Juan. Y Tamara Leonelli perdió en los cuartos de final ante la China, Pam Yang, por 11-6, 11-9 y 11-6. Leonelli excedió esta etapa tras vencer a la nigeriana Alabi en octavos de final. Triunfo que también marca su primera victoria en Juegos Paralímpicos. Con estas noticias hacemos una pausa y seguimos con mucho más en 24 horas central junto a Connie e Iván. Chau, chau.